¡Hola! Todo gran explorador debe estar en forma, así que vamos a hacer un poco de deporte jugando fútbol en las playas de Brasil. ¡Es muy divertido! Para hacer el saque, mira la flecha y presiona la barra espaciadora. Luego, para moverte, usa las flechas atrás y adelante para devolver la pelota y anotar puntos. ¡El primero que anote 10 puntos ganará! ¡Tres, dos, uno, a jugar! ¡Oh no! ¡Punto en tu contra! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! ¡Ten cuidado! ¡Te anotaron un punto! ¡Ten cuidado! ¡Te anotaron un punto! ¡Ten cuidado! ¡Te anotaron un punto! ¡Muy bien hecho! ¡Sí! ¡Anotaste! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anotaste! ¡Muy bien hecho! ¡Cuidado con la red! ¡Punto en tu contra! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! ¡Oh no! ¡Punto en tu contra! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! ¡Sí! ¡Anotaste! ¡Cuidado! ¡Muévete con las flechas para seguir jugando! 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 ¡No ganaste! ¡Pero ya conoces el juego! ¡Inténtalo nuevamente!